Muchas gracias, señora presidenta. El tabaco, que es el tema que nos ocupa, es el responsable, tiene relación con 25 enfermedades, 25. Es el responsable del 85% de los cánceres de pulmón. Es el responsable, el tabaco, del 75% de la bronquitis crónica y es el responsable del 25% de las cardiopatías isquémicas. Bien, para centrar un poco el tema. La directiva de la Unión Europea del 2001, pues gracias a colectivos y a asociaciones profesionales, se modificó y la Unión Europea sacó la directiva del 2014, que ya se ha comentado aquí, para que el resto de los Estados miembros hicieran una transposición. Me uno a todo lo que han dicho los anteriores oradores a la tardanza de esta normativa, de esta transposición y es una transposición que se ha realizado en base a mínimos, porque la directiva europea dice que se pueden introducir normas más estrictas en cuanto a los aditivos o los envases de los productos de tabaco, pero aquí no se ha contemplado nada de eso. Y esta transposición que nos trae aquí la vamos a comentar de forma general. Se recoge la prohibición de la comercialización del tabaco de uso oral, se prohíbe la venta a distancia transfronteriza de los dispositivos de liberación de nicotina y envases de recarga, se modifica el régimen de publicidad y promoción y patrocinio, se modifica el régimen de infracciones a los fabricantes, importadores o distribuidores de productos de tabaco, dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga. Y también se prohíbe la venta a distancia transfronteriza también a consumidores. Estas son las líneas generales de este Real Decreto. Pero la realidad es que esto gira en torno a dos productos. Dos productos que son los cigarrillos electrónicos, que deberían cumplir una serie de garantías. Estos cigarrillos electrónicos emergieron en China en el año 2006 y se fueron extendiendo por todo el mundo en el 2008 y 2009. En España llegaron en el 2013. El cigarrillo electrónico convencional libera dosis de nicotina, pero a través de un proceso de calentamiento electrónico. Esto hizo que en ocasiones los fumadores ya no eran fumadores como tal, sino que se llamaban vapeadores. A parte de las dosis mínimas de nicotina, también ha sido muy debatido y muy polémico este cigarrillo electrónico, porque en ocasiones tenía sustancias tóxicas que ahora nos vamos a enumerar aquí. Y el otro producto, el otro dispositivo de tabaco, es el tabaco calentado, que en España se llama otros productos del tabaco. Es importante ponerle cifras a estos dos productos. La venta actual es de 11.000 millones de euros en el mundo. Estamos ante un mercado emergente. Y la Philip Morris de estos productos comenta que es la mayor revolución que ha vivido la empresa y el sector en su historia. Las principales empresas tabaqueras están posicionándose para hacer frente a la demanda. Las cuatro grandes compañías del sector acumulan inversiones por valor de 5.200 millones en el desarrollo de sus productos. Solo Philip Morris acumula una inversión por valor de 2.500 millones en los últimos años. La inmensa mayoría de las ventas del tabaco calentado se producen en Japón, mientras que el mercado de los cigarrillos electrónicos se concentra en cuatro países, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia. En un mercado con gran potencial se estima que se va a pasar de los 11.000 millones a 17.000 millones en el 2020. Hay una gran… A esto, a esta cifra, hay que unirle la disparidad de normas según qué país. En Japón se permite el tabaco calentado y se prohíbe el cigarrillo electrónico, mientras que en otros países tiene el criterio contrario, como en el Reino Unido, que se está potenciando el cigarrillo electrónico. Hay un debate en torno a estos productos, ya que en algunas circunstancias o algunos países han intentado que se utilice como producto en ayuda de deshabituación. Hoy día no hay consenso para ello, mientras que el tabaco convencional, la combustión es a 800 grados y los dispositivos calentadores de tabaco funcionan a 300 grados o menos, no hay un acuerdo, ya que el potencial del riego del tabaco calentado es mayor que el del cigarrillo electrónico, pero menor que el del cigarrillo tradicional. Pero también este producto ofrece una experiencia muy parecida a fumar. Esto nos lleva a esperar unos resultados de estudios que hoy día están en marcha para intentar consensuar en torno a estos productos. Como es habitual, estamos entre la salud de la población y el mercado. Para finalizar, me ha sorprendido el discurso de la ministra. Tenemos una ley del 2011, una ley del 2011 general de Sanidad Pública, que, ministra, está por estrenar. Estamos pendientes de que se estrene. Me sorprende su preocupación por problemas de la salud. Cuando problemas tan importantes como la obesidad, o puede ser que haya miedo a interferencias con otros temas, que todos los temas están interrelacionados con la salud pública, como el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, el empobrecimiento de la población, todo eso tiene interferencia con la salud pública. Puede ser que sea ese el miedo a no desarrollar la salud pública. Lo que sí está claro es que la salud pública de nuestra población nunca puede mejorar con una PNL de Educación Sanitaria, sino desarrollando la ley del 2011. Muchas gracias.